El gobierno municipal de San Gil a través del alcalde Álvaro Agón y la titular de Cultura y Turismo socializaron las actividades previstas para este sábado 20 de diciembre desde las 3 de la tarde. El mandatario y la titular de Cultura hicieron referencia a la actividad prevista. Para entregarle un regalito a todos los niños del CISBEN 1 y 2, creo que ese es un gran compromiso que se tiene. Resaltamos que no se invierte un solo peso del sector público, ese sector privado, los mismos funcionarios, los que han venido trabajando en este tema. Y la idea es que cientos de niños pasen una tarde agradable, feliz. No solamente va a estar el tema de regalos, sino va a estar también el tema de recreación, el tema de música, payasos, obras, que es lo que queremos nosotros manejar a través de esta iniciativa del 20 de diciembre. Este año se llama una Navidad Alegre, vamos a estar en el parque principal a través del Instituto de Cultura y Turismo, por supuesto con la alcaldía, con el doctor Álvaro José Agón Martínez. Vamos a premiar los tres primeros Papá Noel, los tres primeros puestos de Papá Noel adulto y vamos a entregar regalos, por supuesto, a los tres niños, a los niños que lleguen vestidos de Papá Noel o mamás noeles, como quieran, también les vamos a entregar premios. Se insistió en la premiación acorde a las edades, destacando que el mejor jurado serán los asistentes a los actos religiosos culturales del 20 de diciembre. En adulto vamos a tener una premiación de 1.500.000 repartidas en los tres puestos y para los niños, por supuesto, en regalos. ¿Quiénes serán el jurado? El jurado serán, digamos, personas, en este caso una profesora que trabaja en artesanías, la profesora del museo y un historiador que nos acompaña para ese día, que nos va a estar presentando y va a estar acompañándonos en este evento. Y, por supuesto, el mayor jurado van a ser ustedes. El sábado, de acuerdo a la programación de las novenas de Azoparsa Telesangil, le corresponde el turno a la administración municipal. Vamos a tener unas presentaciones de grupos musicales, nuestra novena de Navidad, el acompañamiento de toda la administración y todo el apoyo logístico de diferentes entidades, en este caso como Cajazán, Confenarco, que se unen para acompañarnos en este tipo de actividades para celebrar un día, por lo menos, con los niños de San Gil, con las familias, una Navidad con todo el corazón del mundo. Las actividades inician a las 3 de la tarde, insistió la directora de Cultura y Turismo Municipal.